Saludos a todos desde el teatro principal de la ciudad de Camagüey. Les damos la bienvenida para conocer detalles de lo acontecido en el Festival Internacional Camagua Fall Dance. Personalidades de la danza en el país imparten como parte del festival clases magistrales a integrantes de compañías profesionales y a estudiantes de la enseñanza artística. Son importantes estas clases porque realmente exaltan y ayudan a que los bailarines y los alumnos, los estudiantes de la enseñanza artística ya vayan conformando cómo se mueve el folclore en el mundo. Todo parte de la postura. Si tenemos una buena postura y tenemos un buen sentir, el folclore sale. Para nosotros como bailarines es muy importante recibir esta preparación ya que nos sirve como base para poder pulirnos como bailarines y a la vez al grupo en temas de movimientos, espectáculos. Pero lo más importante creo que es que a partir de que más no se le hizo, la enseñanza artística les permite a estos duros bailarines ya irse relacionando con el mundo del espectáculo. Como parte del evento transcurre el segundo festival nacional de parejas de bailes de compañías danzarias que en esta oportunidad tiene carácter competitivo. Para nosotros es una emoción poder mostrar aquí el trabajo que hacemos en la compañía porque como bien le dijimos es musical, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con la interpretación, la danza, con el canto. Es tremendo honor, un placer gracias a Camagua, gracias a todo el equipo, a todas las personas que han confluido, que organizan este festival por la invitación, ha sido una experiencia magnífica. Nutrirnos de todos los coreógrafos, los artistas de grandes categorías, el jurado muy importante y las demás compañías internacionales que uno se reúne con mucho amor y cariño. Desde el teatro principal de la ciudad de Camagüey despedimos este contacto, no sin antes invitarles a presenciar el tercer concierto que ofrecerá en la ciudad de Camagüey la orquesta Failde en tan solo algunos minutos, muy cerca de aquí en la Plaza de los Trabajadores y a partir de las 8 en la plazoleta de este teatro se presentará el grupo vocal de Sandán. Y a las 9 será la segunda gala del Festival Internacional Camagua Fall Dance con la presentación de compañías danzarias del mundo a través de la modalidad virtual, también de parejas de bailes internacionales y acontecerá además el concurso del Festival Nacional de Parejas de Bailes de Compañías Danzarias, al inicio con el acompañamiento de la banda provincial de conciertos. Así que esta es la invitación para la noche de hoy, nosotros regresaremos el lunes cuando ya haya concluido este festival y le presentaremos entonces un resumen de lo transcurrido este fin de semana. Saludos a todos.